¿Qué es el primer día en donde Luque retrocede en cuanto a todo lo que eran flexibilizaciones de la localidad? Hoy notamos en los ingresos de la localidad nuevamente controles que le toman la fiebre y además piden los permisos y las autorizaciones para poder circular. Estuvimos dialogando con las personas que se encargan de estos controles, nos decían que a medida que han ido pasando las horas, cada vez es menos la gente que viene a ingresar a Luque para llevar adelante distintas actividades, por lo cual las medidas se empiezan a notar en esta localidad de Luque.